jajajaja oye y te fuiste ahora verdad? que miedo esto es fácil, es fácil o no es fácil? es fácil o no es fácil? oh si 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 la de los colores, yo no acudía de cara ¡Pues este primero de aquí no! ¡Uy! ¡Es bonito Daniel! ¡Le doy los golpes críticos! ¡Pérate! 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 ¡Aquí él está de frente! ¡Nos va a ver! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos por el cuernito! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy, uy, uy! ¡Ten! ¡Entro en mí me cae la perrita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Hay un color! ¡Vamos por él! ¡Mira, arriba Daniel! ¡Hay un cuernito a ser trucha! ¡Que no te voy a ver, eh! ¡Aquí arriba está ese cuernito! ¡A ver! ¡Está de espaldas, no! ¡Y nomás está en...! ¡Uy, esa va! ¡A ver! ¡Un arquero detrás de estas rocas! ¡Uy, ya salió otro, eh, Daniel! ¡Y es verde el otro! ¡Ah, va contigo el verde! ¡Vamos en luz! ¡Uy, viene más, viene más, viene más! ¡Ay, se están quedando todos! ¡Se están quedando todos! ¡Wow! 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 A ver, es que es verde en él. ¿Por qué no tengo yo color? Ah, aquí está arriba el verde. Voy a ir por él. Ya no sé para qué, ¿verdad? Porque creo que ya... Ya lo hicimos todo. Sí. Oh, aquí hay tesoro. Mira, ya nos quedó un vato. Todavía no, porque no nos tenemos activados. Creo que tenemos que subir el nivel para activarlo apenas. La técnica, dices, ¿verdad? Ah. Aquí está así, ¿eh? Aquí hay alguien, aquí hay alguien. Ah, sí, es un cuernito. A ver. Golpe crítico me ha dado. No, se le quitó el cuadro. Se le quitó el cuadro, sí. Ahí está. Vamos para estas municiones para curarme un poquito. Y ya yo tengo mi... Yo tengo mi habilidad. Ya cargué las bolas. Vente. Tengo humo aquí para desaparecerme. Si quieres, nos desaparecemos y nos subimos a la torre. Ah, pues la técnica va a ser hacerme invisible, ¿no? Quizá. ¿O cuál sería? Pero, pero, el que nos hace invisibles no sé si es para los dos ya. Bueno. Tú te subes a la torre. Tú subite a la torre. Tú subite a la torre. Tú subite a la torre. Humo, dale al tesoro. Torre, torre, torre. Vete a la torre, vete a la torre, vete a la torre. Vete a la torre, para que no te mire. A ver, voy a usar esa, que no sé si es para qué. Ah. Ah, no, porque es muy lenta. No la voy a usar esa. Ya te fijaste que tiene que caer. La mía. Ay, me mataron. Van por ti, Daniel. Cuidado. Ah, muy bien. Sí, yes. Oh, tengo una que envenena. Esa no va a haber mirado. Oh. Esa la activa, pero con la cruz hacia abajo. Ajá. Oh. Oh, sí, sí, sí. Cuidado. A ver, tú agarra eso, tú agarra eso. Como hay, hay un vato en el... Cuando viniste para allá, sí, no, no va a mirar. Escúate, escúate, escúate. No miraron. Aquí tienes una naranja. ¿Qué te veo con la cámara? Vente para acá conmigo, me empiezo a humo. Ahí está. A ver, vamos por otro color que nos falta uno. Vente, vente, vente. Ahí está un arqueo, mira, también. ¿Lo ves? Dale, dale con la oficina, dale con la oficina. Ah, muy bien. Voy por otro color que está instalado. Ah, pues aquí no hay nadie ya. Ok, ok, ok. Ah, pues aquí no hay nadie ya. Ah, pues aquí no hay nadie. y 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